Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Revisamos titulares. Está con nosotros Álvaro Lozano. El presidente Boric encara críticas de la alcaldesa de Santiago y descarta improvisación por el anuncio de una nueva cárcel de alta seguridad. Golpe a una estructura criminal, destacó el subsecretario Monsalve por el operativo en toma de Puente Alto, controlada por una banda colombiana. Por la colusión del papel higiénico, la Corte Suprema rechazó demanda contra la firma SCA y descartó indemnización a los consumidores. En el caso Putre se concretó ya la exhumación del conscripto Franco Vargas para realizar una nueva autopsia. El gobierno defiende el veto con multa rebajada para todos los que no voten en la elección de octubre. 33 mil pesos es el monto fijo. Y por el caso Ojeda, el fiscal Barros viajó a Costa Rica para agilizar la extradición del ciudadano venezolano detenido en ese país centroamericano. Álvaro Lozano poniéndonos al día con lo que está pasando hasta ahora. Gracias Álvaro. Hasta pronto Rafa. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. En la escuela de formación de carabineros, el presidente Gabriel Boric dio el vamos a la ampliación del plan Calle Sin Violencia, que sumará a más de 500 nuevos efectivos al programa de seguridad en la región metropolitana. El mandatario defendió las acciones del gobierno en el combate al crimen organizado y rechazó que se acuse improvisación por parte de la alcaldesa de Santiago, Erasí Hasler, debido a la instalación de una nueva cárcel en esa comuna. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes. Medidas efectivas con unidad de propósito. Acá no hay atajos, no hay improvisación. Y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. La seguridad es una materia que no debieran haber más de dos bandos. La sociedad entera de uno, independiente de las diferencias políticas y los delincuentes. El gobierno salió a explicar los alcances del veto que presentó al proyecto para las elecciones de octubre, que entre otras cosas propone multas para chilenos y extranjeros que no acudan a votar, fijando en 33.000 pesos fijos el monto de la sanción. Una cifra por debajo del rango que había habitualmente, que partía en eso, pero podía llegar a 200.000 pesos. ¿Fue cuestionada por la oposición? Así respondió la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, se nota que no tienen problemas de bolsillo las personas que dicen eso. Pero nunca se han cobrado multas mayores a esto. Nadie, ni del gobierno anterior, y efectivamente hasta ahora tampoco de nuestro gobierno, reparó en que lo que estábamos haciendo era ingresar de manera obligatoria cientos de miles de extranjeros a votar por nuestras autoridades. Ahora se ha tomado nota de que estamos teniendo una serie de consecuencias que nadie calculó y que va a ser necesario legislar con calma al respecto. Hasta Costa Rica viajó el fiscal coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios de la región metropolitana, Héctor Barros. ¿Para qué? Para avanzar en la extradición del venezolano Michael Villegas, sospechoso del asesinato del exteniente Ronald Ojeda, y que fue detenido en ese país a mediados de julio. El propio fiscal Barros dio cuenta de las diligencias en curso. Hemos expuesto antecedentes de la causa referidos a la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo, a la fiscalía que está a cargo de la extradición en este país, a quienes agradecemos la cooperación prestada en todo momento. Esta misma información se la hemos entregado a la defensa del imputado acá en Costa Rica. Estas acciones fortalecen la cooperación internacional vinculada a la persecución penal del crimen organizado en la región. Sin indemnización a los consumidores, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación contra la empresa SCA Chile, hoy E-City, para indemnizar a personas afectadas por la colusión del papel higiénico. Tal como en 2018 sí ocurrió con CMPC, que compensó a los usuarios con un pago de 7 mil pesos cada uno. Escuchamos al director del CERNAC, Andrés Herrera. En lo que se traduce finalmente esta sentencia es que ninguno de nosotros, ninguno de los millones de consumidores en el país, va a recibir una compensación con ocasión de esta escandalosa colusión. El CERNAC, por supuesto, respeta la sentencia de la Corte. Sin embargo, no comparte en absoluto los razonamientos del voto de mayoría de esta sentencia, porque constituye un grave retroceso para los derechos de los consumidores. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a reforzar los avances del proyecto de cumplimiento tributario, que fue aprobado de manera unánime en la Comisión de Hacienda del Senado y valorado también desde el mundo empresarial. ¿Queda postergada la idea de una mayor recaudación a través del aumento de impuestos? Lo responde el ministro Marcel. Las metas de recaudación neta para ese proyecto se habían reducido significativamente después de todo el trabajo de la Comisión Marfan, del informe de la OCDE y todo lo que fue el cierre del trabajo del pacto fiscal. Se había reducido a 0,6% del producto, lo cual es más o menos un tercio de lo que busca recaudar este proyecto de cumplimiento tributario. Lo segundo es que desde hace tiempo ya venimos señalando que lo que se refiere a la reforma de impuesto a la renta incluye medidas que reducen la recaudación y otras que van a aumentar la recaudación. A cuatro días del cierre de las inscripciones de los candidatos para las elecciones de octubre, el oficialismo, más la DC, intensifican el diálogo para alcanzar acuerdos. La decisión en torno a las gobernaciones divide al bloque. Un ejemplo, la región metropolitana, donde un sector pide llevar candidatura propia y otro apoyar a Claudio Rego. Por esta última opción se inclina la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Hemos tenido la reunión que nos comprometimos anoche para seguir trabajando en la lista con candidaturas únicas. Ya tenemos una primera propuesta que se la vamos a transmitir a la democracia cristiana en el curso del día y nos vamos a reunir mañana nuevamente para analizar conforme a lo que ellos señalen y contesten cómo seguir. Al otro lado de la vereda, las tensiones en las negociaciones por las candidaturas alcaldes o alcaldesas. Durante esta jornada, el Partido Republicano bajó su carta en Viña del Mar para respaldar la de Chile Vamos. Iván Poduje. Y de vuelta piden que hagan lo propio en la comuna de Valparaíso. El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, responde que Chile Vamos ya tiene un acuerdo interno y que fueron los republicanos quienes no quisieron competir en un pacto. Parece que con José Antonio Kast tenemos un concepto distinto de la responsabilidad y de la unidad. Hay que recordar que Chile Vamos selló completamente sus acuerdos. E incluso hace un tiempo atrás, cuando ya empezaron las negociaciones para cerrar los pactos electorales, Republicanos cerró la puerta de inmediato. Atraso en la entrega de materiales escolares, irregularidades, solicitaciones, son algunos de los cuestionamientos a la gestión de Junaep. Y por lo cual el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció un proceso de modernización que dijo incluirá la convocatoria de un consejo asesor externo para fiscalizar y mejorar la gestión. Junaep permanentemente, cada cierto tiempo aparece en el ojo de la crítica a propósito de ciertas situaciones complejas o irregulares o incluso en algunos casos abiertamente de corrupción. Si uno mira esto en perspectiva, se da cuenta que la modernización institucional es prácticamente nula. Yo le he pedido a los equipos nuestros trabajar seriamente o acelerar más bien el trabajo, porque ya estábamos planificados con aquello, para abordar este tema de la modernización de la Junaep con mayor rapidez. El presidente Gabriel Boric llamó a Venezuela a cumplir y respetar las garantías electorales en las elecciones presidenciales del próximo domingo. El mandatario además rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó que si pierde los comicios habrá un baño de sangre. Yo concuerdo y respaldo las declaraciones de Lula que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. Con el presidente de Brasil estamos totalmente en la misma línea. Lo que nosotros queremos hacer con esta manifestación es exigir que se respeten las garantías electorales. Desde el Bío Bío al sur, las zonas del país donde todavía llueve, aunque se diluyó el sistema frontal, según nos comentó Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Además alertó de vientos hacia el extremo sur. La verdad es que la mayor cantidad de precipitación se ha dado justamente en la región de Araucanía Sur, los lagos, ahí está un poquito con mayor consistencia la lluvia. Y la verdad es que los sistemas frontales siguen cruzando más al sur de la región del Bío Bío. En la zona central seguimos con esta alta presión que inhibe y no permite que los frentes lleguen. Así que por lo menos la perspectiva es que el frente que está hoy día, que no fue tan intenso, igual siguen cruzando los sistemas frontales prácticamente de Araucanía al sur. Lo que sí en Magallanes, digamos los chubascos que van a estar todo el fin de semana, vienen acompañados con mucho viento de hasta 80 kilómetros por hora. Andrés Gallardo fue el primer chileno en competir en los Juegos Olímpicos de París. El deportista ocupó el lugar 57 en la etapa clasificatoria del tiro con arco y el próximo martes competirá en las rondas eliminatorias. El ariqueño se mostró satisfecho con su debut. Me sentía tranquilo partiendo la competencia. Obviamente había un poquito de nervios en el fondo, pero es normal en mi opinión. Partí un poquito bajo de lo que estaba haciendo normalmente en Chile, pero ya después fui soltándome y ya boté los nervios y en la segunda mitad pude disparar lo que estaba disparando en Chile y disparé buenos promedios. Así que me sentía tranquilo después. ¿Conforme con lo hecho? Sí, son primeros Juegos Olímpicos, así que la verdad cualquier resultado desde aquí es formar una base para lo siguiente. Son las voces, las frases, las declaraciones que han marcado esta jornada de jueves 25 de julio. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Uno de los principales temas de la semana, conocido el veto presidencial a la ley electoral, el debate ahora se centra en el monto de la multa por no votar. Además, empresarios y trabajadores del comercio se vuelven a enfrentar por el feriado irrenunciable. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El debate se ha centrado precisamente en la multa, ya no en que si va a ser aplicada solo a los chilenos o también a los extranjeros a vecindados por más de cinco años en el país. Eso ya está superado. El tema es el monto de la multa. Ya tampoco va a ser una banda, sino un monto fijo. Antes era de 0,5 a 3, en algún momento en el trámite, de 0,5 a 2 UTM. Ahora quedó simplemente en 0,5, en media unidad tributaria mensual, o sea, 33 mil pesos, una multa fija. Y claro, los cuestionamientos apuntan a que es muy poco, que no cumple un efecto disuasivo porque la gente va a saber inmediatamente que ya no van a aplicarle una cifra de 200 mil como pudo haber sido si es que había una banda, sino que simplemente el mínimo, 33 mil pesos. De ahí entonces que el debate ha dado para todo. Hay quienes, recordemos que en algún momento dijeron que se estaba legislando de manera de tener una legislación antipobres. En algún momento lo dijo el diputado Gonzalo Vinter, porque claro, se iba a castigar a las personas que más dificultades tenían económicamente para pagar el pasaje, para arreglárselas de alguna forma para llegar a su local de votación, cuando, por el contrario, las personas que tienen mayor poder adquisitivo toman el auto y llegan sin problema. Bueno, una vez conocido este monto, la propuesta del veto presidencial que se va a empezar a discutir y votar la próxima semana, hubo un debate que está todavía abierto, pero es un debate así como derecho a bataleo, porque no se puede cambiar. El veto es lo que es. Se aprueba o se rechaza. No acepta modificaciones. Aquí están el diputado de Revolución Democrática, bueno, ahora, corrijo, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, el diputado de la UDI, Henry Leal, el senador de la democracia cristiana, Iván Flores, y el diputado republicano, Luis Sánchez. Que el gobierno haya acogido nuestra preocupación en torno al monto de la multa, que antes llegaba a 200.000 pesos y que ahora no superará los 33.000, nos parece que es correcto. Este es un veto pro-ricos. Usted comprenderá que una persona que tiene un ingreso de 5 o 6 millones de pesos, que no va a votar, que debe pagar 33.000 pesos, no le va a afectar mucho. Pero una persona que retira una pensión o un sueldo mínimo, es como pagar la cuenta de lujo a fin de mes. Bajo, yo creo que debieron mantenerse los montos. Una multa debe ser una multa cuando en realidad cueste pagarla. Y en ese escenario entonces vayan a votar, pues. ¿Cómo puede ser más grave manejar por una vía exclusiva, por ejemplo, o estacionarte en línea amarilla en una calle que no ir a votar? Ahí estaban algunas de las posturas expresadas esta mañana en el Congreso respecto de esta multa que desde la derecha la consideran que es muy baja y que no cumplirá el efecto disuasivo que se espera de una multa. Es decir, presionar a la gente para que vaya a votar para evitarse tener que enfrentarse a una situación del juzgado de policía local y eventualmente a tener que pagar esta multa si no ha justificado una razón para no haber acudido a las urnas, ¿no? Como estar, por ejemplo, a más de 200 kilómetros de su local de votación. Pasamos en el debate, Rafa, de una legislación antipobres, como decía Vinter hace algunos días, a una legislación pro-ricos, como decía hoy el diputado general de la UDI. De todos modos, en el gobierno hubo réplica a estas críticas. Respondieron la ministra del Interior, Carolina Toa, y también la vocera de gobierno, la ministra Camila Valdejo. Bueno, se nota que no tiene problema de bolsillo las personas que dicen eso. Cuesta que a la oposición le guste algo del gobierno. Efectivamente, pueden tener distintas opiniones sobre el monto, pero necesitamos los votos de todos y todas y por eso hemos tenido que flexibilizar posiciones y escuchar tanto a sectores del oficialismo como a sectores de la oposición y la ciudadanía sepa cuáles van a ser las reglas del juego para la próxima elección. Ahí estaban las ministras Carolina Toa y Camila Vallejo respondiendo a estas críticas y a estos cuestionamientos sobre el monto. Ya reitero, no es una banda de valores desde hasta, sino simplemente una sola cifra. Media unidad tributaria mensual, 33 mil pesos. Rafa, tú ayer te recordarás que a esta misma hora relatábamos que se había filtrado una versión, un borrador de la propuesta del veto. Claro, que tenía ciertos eximentes o ciertas personas que estaban eximidas de ser multadas si es que no iban a votar. Entre ellas, por ejemplo, las personas embarazadas, así estaba escrito, personas embarazadas, las personas mayores de 70 años y las personas que tenían a su cargo el cuidado de personas postradas, cuidadores. Bueno, resulta que finalmente, antes de que ingresara y se diera cuenta del veto en la sesión de sala del Senado, el gobierno acogió precisamente las críticas, algunas muy duras por parte de la oposición, que acusaron que esto estaba siendo prácticamente una tomadura de velo por parte del gobierno de querer cambiar prácticamente a los extranjeros avecindados por los mayores de 70 años o las mujeres embarazadas. Claro, y el gobierno explicó que estaba actuando en realidad de buena fe y finalmente borró esos grupos que estaban en principio eximidos de la multa por no votar. Y hoy el diputado de RN, Andrés Longton, relató parte de un encontrón que tuvo ayer en una comisión en que se estaba viendo otro proyecto, de hecho era una comisión mixta para un proyecto de protección de datos personales en que se encontró precisamente con el ministro Álvaro Elizalde después de que le llegó a su celular al diputado Longton el borrador o más bien la primera versión del texto en que se incluía precisamente estas exclusiones de las personas embarazadas o los mayores de 70 años. Ahí tuvo un encontrón con el ministro Álvaro Elizalde. Los testigos señalan que fue un encontrón bastante duro que hoy relata de este modo el diputado de Renovación Nacional. Yo no recuerdo haberle dicho sinvergüenza y lo que yo sí recuerdo es haber dicho que era una sinvergüenzura. Y fui muy duro con el ministro y le dije que lo iba a acusar constitucionalmente, lo reconozco, porque estaba realmente enojado, porque sentía que no estaban viendo la cara, porque estaba tratando de que el voto quedara lo más cercano a voluntario. Por el monto, pero también por el voto voluntario que pretendía establecer para los mayores de 70 años, mujeres embarazadas sin importar el tiempo de embarazo, donde el gobierno estima que es un voto más cercano a la derecha. Bueno, no le dije sinvergüenza, le dije que era una sinvergüenzura. Claro, se parece, no es lo mismo, pero igual. Ahora, el ministro Elizalde, consultado respecto a este episodio, dice yo no le escuché decir eso, que si fue como usted lo dice, hubiese sido un insulto, pero yo no lo escuché. Así que, bueno, quedó en eso, no pasó a mayores, después de que el gobierno retiró o corrigió o modificó el texto final, que a última hora fue ingresado a la sesión, y se dio cuenta de él, finalmente, en el Senado, ya todo se calmó y el diputado Longton dijo, ya esto no es para acusación constitucional, o sea, ya todo volvió a la normalidad y ya está todo muy bien. Ahora, los cuestionamientos o el debate está precisamente en el ámbito político, si el monto de la multa es el aducado o no, pero por lo menos la Constitución que señala que el voto es obligatorio tiene el correlato en la ley, porque la ley establece una multa para todos, para chilenos y para extranjeros avecindados. Es decir, está fraseado como que es una multa para los electores que no vayan a votar. Ahora, esto de la elección en dos días, multa por no votar, y el valor, el valor del voto, es decir, lo que van a recibir como retorno los partidos políticos o los candidatos, eso se va a votar como un todo, como un conjunto. O sea, se aprueba o se rechaza. No se puede votar por partes. Lo que sí se vota de manera separada, porque van en numerales distintos, es lo relacionado con la regulación de la propaganda en redes sociales o plataformas digitales, y también aparte, la reposición del feriado irrenunciable del domingo 27 de octubre, el segundo día de las elecciones. Y esto, el intento de reponer el feriado irrenunciable del domingo, ha generado un nuevo debate, o más bien que se reponga también un debate que ya se ha dado, entre trabajadores del comercio y dirigentes de los empresarios del comercio. Es así como escuchamos, por ejemplo, el planteamiento de la vicepresidenta nacional de CONATRA COPS, que es la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, Carol Meyer, y lo que señaló esta tarde José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Estamos expectantes con el tema del veto. Nosotros queremos ir a votar. Con tres horas es muy difícil hacerlo. Cuando uno quiere ir a votar, padres y madres que trabajamos en comercio, tenemos todo un despliegue técnico dentro de las casas. El que va con la abuelita, el que se queda con los niños, el que yo espero que llegue el marido, y voy con la vecina que tiene movilidad reducida para que pueda ir a votar y todo eso está complicado. Reponer el feriado renunciable le hace un flaco favor a las pymes del comercio y, en definitiva, a todo el sector. Creemos que la insistencia del Ejecutivo obedece a presiones que nada tiene que ver con el compromiso tantas veces declarado de reactivar la economía. El mundo político ha sacrificado el comercio de Chile y lo ha utilizado como una moneda de cambio. Ahí están las posturas que se vuelven a repetir. Este debate ya se dio y como el tema del feriado irrenunciable se vuelve a poner ahora en el veto, bueno, las posiciones se vuelven a enfrentar de cara a las votaciones. Podría, eventualmente, caerse el veto del feriado irrenunciable, pero seguir adelante la propuesta de los dos días y la multa, etc. Reitero, el feriado se vota aparte. Así es que no está directamente ligada el destino de esta propuesta con el resto de la legislación. Ahora, insisto, Rafael, lo que mencionamos ayer es importante, muy importante destacarlo. Todo lo que se está discutiendo ahora para esta ley tiene vigencia para las elecciones de octubre. La gente va a decir el próximo año, pero ¿cómo están discutiendo de nuevo lo mismo? Claro, esto se va a tener que discutir nuevamente el próximo año para las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2025 porque se necesita una norma permanente para las elecciones del próximo año y las siguientes. Todo esto, reitero, es para las elecciones solo de octubre. Solo para este capítulo, entonces. Así que va a continuar la conversación. Seguramente se va a recoger también la experiencia respecto al número de personas que no voten. ¿Qué tan fácil? Como están diciendo algunos. La multa. ¿Se va a pagar esa multa? ¿Cómo funcionó la multa? Claro. En fin. Jorge Espinosa Cuellar, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Rafa. Buenas tardes. Chao. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl El presidente Gabriel Boric defendió las acciones del gobierno ante la crisis de seguridad y asegura que no se está improvisando. Esto cuando las quejas de la alcaldesa de Santiago y Dasi Hassler han provocado también diferencias dentro del oficialismo. Mariano Reyes nos trae los detalles. Hola, Mariano. Buenas tardes. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, va avanzando la instalación de esta nueva cárcel en Santiago. Si bien el proceso sigue todavía en pañales, el Ministerio de Justicia ya ha dado los primeros pasos a nivel administrativo para materializar su construcción a pesar del tenaz en rechazo de la alcaldesa de Santiago y también los apoyos que ella ha ido sumando y que lo hemos reportado aquí en Cooperativa. Hoy el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aceptó, Rafa, el recurso o el oficio que envió el Ministro de Justicia solicitando el uso de esta facultad que aprobó el Congreso el año pasado. Lo explicamos nuevamente. La ley número 21.636 que aprobó por unanimidad el Congreso en noviembre del año pasado y que permite modificar de cierta manera el plan regulador de la comuna para construir o ampliar recintos penales. Un paso en lo administrativo, aunque en lo político sigue generando mucha tensión. Las críticas de la jefa comunal que recordemos ha insistido en que le parece esta una medida improvisada. Hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo una actividad bien temprano en la Escuela de Formación de Carabineros. Ahí estuvo él visitando a los más de 500 nuevos funcionarios que tras su graduación en agosto próximo van a desplegarse en patrullajes, en monitoreo dentro de la región metropolitana. Esto como parte del plan Calle Sin Violencia. Eso era lo que estaba mostrando esta mañana el presidente de la República y en su discurso el mandatario hizo una defensa a la agenda de seguridad que ha empujado el gobierno y las acciones que ha tenido el Ejecutivo en dicha materia. Estos son hechos concretos, decía ahí el presidente, no frases grandilocuentes. Además, descartó el mandatario improvisación, lo que fue claramente entendido como una respuesta a la alcaldesa Hassler sin tener que mencionarla directamente. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos desde la Escuela de Formación de Carabineros mostrando los avances y cumplimiento en los compromisos que hemos adquirido con las familias de Chile. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, medidas efectivas con unidad de propósito. Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. La seguridad es una materia que no debieran haber más de dos bandos. La sociedad entera de uno, independiente de las diferencias políticas y los delincuentes. Mariano, ¿y cuánto ha impactado la controversia de la cárcel en la relación dentro del oficialismo? Bueno, el impacto, Rafa, se ha enfocado o se ha visto más a nivel territorial que ideológico, por decirlo de alguna manera. Ayer veíamos a un grupo transversal de diputados de diferentes sectores, desde la UDI, desde más allá del Partido Republicano, del Partido Comunista, del Frente Amplio, del Socialismo Democrático, en fin, una serie de diputados que terminaron apoyando la idea de la alcaldesa en el Congreso allá en Valparaíso, pero lo que sí compartían estos parlamentarios es que muchos de ellos eran o del Distrito 10 o del Distrito 13, donde están ubicadas las comunas de Santiago y Pedro Aguirre Cerda, que son los dos alcaldes que han hecho esta cruzada buscando apoyos en contra de la instalación de esta nueva cárcel. El único que estuvo en ese punto de prensa y que no era parte de estos distritos era el diputado Jaime Araya, él es independiente en la bancada del PPD, representa la región de Antofagasta, pero él también se plega a esta queja de la alcaldesa y afirma de que se debería reevaluar la instalación en dicho sector. Hay visiones encontradas, Rafa, dentro del oficialismo porque, por un lado, hay diputados de centro izquierda que están cuadrados con el gobierno entendiendo también la exigencia que han hecho los vecinos de la necesidad de un plan de mitigación para evitar los efectos colaterales o mitigarlos, más bien, los efectos colaterales que pueda tener la instalación de una cárcel en un barrio, pero también hay otros diputados que se han plegado, digamos, a la postura de la alcaldesa, han pedido reconsiderar, piden reevaluar la locación de esta cárcel. Hablan los diputados Alejandra Plasencia del Partido Comunista y Leonardo Soto del Partido Socialista. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es buscar un espacio constructivo entre todos aquellos que puedan tener un rol en esta discusión, municipio, ministerio de justicia, gendarmería, junto con la comunidad organizada para ver de qué modo esto se resuelve. Yo creo que todavía tenemos tiempo y creo que el tiempo hay que aprovecharlo. Es un sector que como digo es interesado porque evidentemente están defendiendo los intereses de sus vecinos de Santiago, pero no son de lejos la mayoría del Congreso o del gobierno. El gobierno está empeñado en sacar adelante esta necesidad de tener una cárcel de máxima seguridad y eso creo que no se va a modificar. Bueno, diferencias entonces a nivel parlamentario, diferencias también a nivel municipal. Ahora, estas diferencias, Rafa, no han llegado a nivel de timoneles de partidos, no todavía. Anoche, por ejemplo, en el Comité Político Ampliado, extraordinario que se vivió aquí en el Palacio de la Moneda, si bien se hizo una repasada de lo que es la agenda de seguridad del gobierno y la cárcel en particular, no fue uno de los temas que terminó enfrentando a los partidos o el tema que se robó, digamos, la noche en la conversación que sostuvieron los timoneles con el Ejecutivo y al parecer el tema quedaría en la representación más territorial, alcaldes y diputados más que un tema de militancia de cierto partido porque, por ejemplo, anoche le consultamos al presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona su opinión respecto a lo que ha planteado la alcaldesa, también militante del Partido Comunista Irací Hasler y él planteaba que la queja no era algo representativo solamente de la alcaldesa sino que de todo el Consejo Municipal de Santiago y que él entendía de que se estaba representando a los vecinos finalmente que estaban molestos por esta instalación de esta cárcel. Hoy se le volvió a consultar a Lautaro Carmona. Te invito a que pasemos a escuchar esa respuesta. pregúntenle a ella no creo que sea lo más recomendable que yo sea el comentarista de opiniones digamos yo puedo decir primero gran medida del gobierno gran medida anunciar que haya una nueva cárcel gran noticia segundo debate sobre donde se hace la alcaldesa está representando la opinión de una comunidad ella es alcaldesa no del Partido Comunista sino de la Comuna de Santiago no conozco que hay una corriente de opinión en Santiago que esté juntando firmas para pedir que por favor dejen la cárcel de Santiago y que yo creo que el diálogo el intercambio las formulaciones en los planos que corresponden van a ser a encontrar síntesis y en definitiva Mariano el punto se ha entendido más allá de la mirada pública cuánta molestia ha generado dentro del gobierno las críticas de la alcaldesa Hasler si mira si bien Rafa dentro del gobierno lo que se sabía incluso antes de anunciar esto es que el lugar donde se instalara esta cárcel iba a generar polémica eso estaba estipulado con anterioridad porque la premisa es que nadie quisiera una cárcel en su barrio pero lo que ha generado mayor molestia en la interna del Palacio de la Moneda es que los acusen de improvisar lo decía el presidente Boric esta mañana aquí no hay improvisación refuerza ese mensaje la ministra Camila Vallejo en la región de O'Higgins también en una actividad presidencial que este plan para una cárcel de máxima seguridad no es que haya aparecido a raíz del recrudecimiento de la crisis de seguridad en las últimas semanas sino que es un plan que se ha venido trabajando desde hace un año dice la ministra Vallejo ahora ¿qué otras opciones tenía el gobierno en carpeta? por ejemplo hay un terreno en San Bernardo que la verdad nunca estuvo completamente sobre la mesa estuvo descartado desde primera instancia pero el terreno en Tiltil que posee gendarmería que es un predio que adquirió gendarmería y que queda a un costado de Punta Peuco sí tuvo algún grado de competitividad en torno a este plan el gran problema de ese lugar dice también el ministro Cordero es que no tiene acceso al agua hay un problema de sequía de hecho el penal Punta Peuco que es el penal que queda al lado de este predio está siendo abastecido por camiones al jive entonces eso ha generado un problema de proyección de construcción de hecho es el principal motivo por el cual se decide no cerrar Punta Peuco y incluso no reconvertirlo como lo habían solicitado también algunos parlamentarios oficialistas por ende Rafa el llamado barrio judicial o barrio penal de Santiago que queda ahí cerca del metro Rondizón y donde está el centro de justicia terminó por convencer a las autoridades del ejecutivo dicen que es el lugar más idóneo de hecho es el mensaje que entregó hoy día la ministra del interior Carolina Toá defendiendo esta decisión por supuesto que se han empezado todas las alternativas y esta es la más conveniente del punto de vista de la seguridad del punto de vista de los tiempos de construcción del punto de vista del impacto en el entorno no hay ninguna razón que el ministerio pueda tener para elegir un proyecto respecto a otro que no sea maximizar el objetivo de seguridad y de minimizar el impacto ese barrio lo conozco muy bien fui alcaldesa de Santiago tiene penales que se han ido construyendo desde el año 1800 y tanto la verdad es que ese problema existe hoy día no va a aparecer por la cárcel de alta seguridad claro eso es lo que dice la ministra Toá que apunta un poco al plan de mitigación la ministra Toá ha planteado esto ha puesto este punto sobre la mesa y ella dice que claro en ese barrio se han ido construyendo cárcel a lo largo de la historia de nuestro país pero que nunca se ha hecho una mitigación concreta o permanente más bien si algunas mitigaciones más bien temporales lo que explicábamos el otro día cuando hubo esta la implementación de la ley de inhibidores de señales telefónicas ahí hubo un monitoreo que duró un periodo de tiempo en particular alrededor de estos penales pero lo que ha propuesto y lo que ha comprometido la ministra del interior Carolina Toá es que ese monitoreo sea permanente que haya un dispositivo policial que esté permanente en ese barrio para poder asegurar también la seguridad de los vecinos y vecinas Mariano Reyes con este tema que no se va de palacio todavía tiene para rato con el tema de la instalación de esta nueva cárcel gracias Mariano buenas tardes que estén bien muy buenas tardes aquí termina el podcast de lo que queda del día lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl de lunes a viernes